Regresamos y como siempre el talento de Celaya lo tenemos aquí en Tardes de Café. Estamos y muy orgullosamente presentando a Ivonne, bienvenida preciosa Fernanda y a José Manuel. Bienvenidos chicos. Bueno, empezamos, un cortometraje. Siempre en Celaya se han hecho, yo creo que los mejores, a mí me encantan, los he visto y los disfruto de una manera increíble. Y la Universidad de Celaya yo creo que son de los primeros que siempre se organizan para hacerlo. ¿Cómo se vive la Semana Santa en Rincón de Tamaño? ¿Cómo se llama el cortometraje? El documental se llama Judas en el Rincón porque nosotros nos basamos en un personaje que se llama Nino, que venía cada año a Rincón de Tamaño a representar a Judas Iscariote. Y él lo ha representado por 10 años y antes vivía en Estados Unidos y se iba de mojado y regresaba cada año para poder representarlo. Y esto nos llamó mucho la atención y cómo él se animaba por representar al personaje para venir al Rincón de Tamaño, volver a hacer toda esta festividad que es Semana Santa. La fe que lo movía es muy importante. Y los riesgos que tomaba porque como dice, se iba así papeles, entonces de una manera corría riesgos y no le importaba dejar todo para venir a representar lo que su fe estaba siguiendo. Lo que su fe lo está exactamente, qué bonito. Y por eso se nos hace como un tema un poco controversial porque él decide elegir ese. ¿Por qué no decide ser Cristo? ¿Por qué no decide ser algún otro personaje sino Judas? Fue una de las razones por las que escogimos a este personaje. Sí, la mayoría de las personas se enfocan más en lo que fue Jesús y nadie se enfoca en lo demás. Porque también nos contaba que es un personaje como que sí es odiado realmente en Rincón de Tamaño por ser él, por ser Judas, que muchas veces los niños sí se acercan a él y le dicen de cosas o los mismos papás te ven. Le pegan, le avientan piedras. Sí, es algo que vive porque la gente de Tamaño, perdón por la interrupción, pero la gente de Tamaño se apasiona como en todas nuestras pequeñas poblaciones que tenemos alrededor y lo viven tan apasionadamente que se la creen que él es malo y le empiezan a agredir. De hecho, otra parte importante es que dentro del GIF, que es el Festival de Cine Internacional en Guanajuato, se celebra en julio y hay distintas categorías de documentales. Nosotros estamos en la categoría de identidad y pertenencia de Guanajuato. Entonces, también por eso elegimos este tema porque es su tradición de él, que ya hace cada año y se nos hizo interesante. Y aparte, él quiere que esa tradición la siga su hijo porque tiene un hijo. Entonces, también estamos como esa controversia de si su hijo sí quiere o no quiere seguir siendo apurado. Y sobre todo, me imagino que están ustedes representando, además de esta tradición familiar, pues todas las tradiciones, las costumbres de un pueblo tan importante como esta mayo que ha generado muchísimas cosas importantes para todos los que vivimos acá en la ciudad y que además es bello. Un gran equipo, me imagino. Entonces, ¿cómo se sienten emocionados, nerviosos de todos? Sí, las dos emocionados, nerviosos por todo el trabajo. Bueno, por ejemplo, como había mencionado Ivonne, de los talleres que tenemos que prepararnos, ver que todo esté listo. Sí, esto no se hizo como de amateurs ni nada por el estilo, los han preparado muchísimo y cuando ustedes toman la decisión de hacer esto, lo hacen y bien. Y ya lo hemos visto porque por algo también se le haya ganado muchísimos premios en los cortos. Y chicos, de verdad, es un orgullo tenerlos con nosotros y que trabajen de esta manera. De diferentes carreras, mercadotecnia, diseño, que no tiene nada que ver, lo decías al principio de la conversación, pero de verdad, un orgullo que a esta edad ustedes estén dando mucho de qué hablar y les aseguro, señores, que no les pierdan la pista ahí en sus perfiles. Estos jóvenes van a ser los grandes cineastas que después estén en Hollywood dando mucho de qué hablar. Del día de mañana, claro que sí, con estas historias y sobre todo los cortos que siempre hablan muchísimo de la personalidad, del lugar y las tradiciones y las de México, pues qué mejor que mostrarlas de esta manera, chicos. Muchas gracias.